En el campo de juego del RI3 Corrales se disputó el tradicional super clásico del barrio San Alfredo del grupo de amigos La Oñita, donde estuvo en disputa de la Copa Pro Guinness Porre. Inició con la categoría Senior, que fue el que comenzó dando la apertura de este clásico entre la Franca Azabache del Olimpia y los Azulgranas de Cerro Porteño, que después de todo el protocolo de saludos, pudo iniciar a rodar el balón. Y comenzó Olimpia moviendo el balón, pero fue Cerro quien llegó con un fuerte disparo que el portero pudo controlar. Olimpia genera por derecha lanzando ese esférico en el área, donde Garcete cabecega ese balón y caprichosamente pega por el palo del arco, dejando la primera sensación de gol en el partido. Cerro profundiza por derecha, cruza ese balón en el área, donde Chiqui se desequilibra y cae sin poder definir, perdiendo así su gran chance frente al pórtico rival. Olimpia intenta un remate fuera del área y el arquero pudo atapar sin problemas ese balón. Cerro vuelve a generar por derecha donde lanzan ese esférico en el área y en el segundo palo Nene no consigue darle dirección a ese cabezazo. Olimpia insiste arriba, donde presionan y la saca desvía ese balón. Y llega Darío Paredes quitando el sablazo que va muy alto. En el segundo tiempo fue la franja que intentó sorprender, pero le sale el marcador desviando ese balón y Cerro, en un tiro libre, sobre la línea quitan de cabeza despejando ese balón. En un tiro de esquina para Olimpia cargan en la zona del área, donde los defensores de Cerro despejan ese balón. Cayendo en los pies de Diego Ibáñez, este desprendió el remate para poder convertir un golazo para la apertura del placar para el 1-0 transitorio del equipo de Olimpia. Cerro intentó desde fuera del área, pero ese balón no tuvo mucha potencia. Y el portero atrapa de Cerro Porteño, que volvió nuevamente a insistir. En una posición adelantada, los azulgranas generan la más clara de sus chances, llega y en forma increíble el portero sale cortando esa jugada peligrosa. Olimpia, en su último intento, llega finalizando el compromiso, consagrándose así al equipo de Olimpia en la categoría senior, quien fueron los campeones de esta Copa Brogdinesport 2021. Bueno, 10 años, muchas felicidades, triunfo de Olimpia en este superclásico San Alfredo. Creo que se cumplió con el objetivo de confraternizar y a la vez del triunfo. Sí, gracias al esfuerzo de todos los compañeros, pusieron garra, matas en este horario que es muy difícil por el sol y gracias a todos hicimos este triunfo. ¿Una connotación que hacen en el esfuerzo de cada año? Sí, una connotación que hacemos cada año y gracias a Dios salió todo bien. Y gracias a todos los públicos también. En la categoría libre del clásico de San Alfredo se vivió a todos los colores tradicionales de Cerro Porteño, el equipo más popular del Paraguay y el grande de América de Olimpia. De todos los tiempos, ahora con sus representantes para este clásico de la Copa Brogdinesport. Donde en el vamos ya se anunció Cerro Porteño con un tiro libre. Se disparó Orlando, que fue a parar muy cerca del arco ese balón. Michael llega para Olimpia, cruzan el área y no alcanzan. Para poder empujar ese esférico que va saliendo fuera. Talinas pelea arriba, Olimpia gira en el remate y el portero pudo desviar ese balón al córner. Cerro Genera en el medio junto a Samuel Ruiz, levanta ese balonista, comoda Miguel Ricalde disparando y anotando un golazo para la apertura del placar para el equipo de Cerro Porteño. Marcos llega por la andarivel derecho, cruza ese balón en el área donde Ferchu no consigue acomodarse, malogrando así su chance. Marcos intenta nuevamente el remate fuera del área, pero se pierde ese balón fuera del arco. Olimpia vuelve a generar en el área donde toma pose del balón. Talinas este se perfila para el remate y anota el empate para el equipo del conjunto franqueado que igualó con el 1-1 en el escorre. La franja llega una vez más, pero no tuvo tanta trascendencia esa llegada. En otra acción, Marcos frente a frente al portero no consigue definir bien, malogrando así su chance del conjunto de Cano. En el segundo tiempo, Cerro presiona arriba y el portero sale manoteando ese balón y cabecea a Samuel Ruiz para poder desnivelar el juego para el conjunto de Cerro Porteño que ganaba 2-1 en el escorre. Olimpia vuelve a cargar arriba y aparece Marcos. Quiere encara y desfile ante la salida del portero para poder anotar el 2-2 para el conjunto de Cano. Olimpia vuelve a llegar junto a Marcelo Paredes, dispara y el portero desliga ese balón. Cerro junto a Orlando intenta un tiro libre y el portero se esfuerza desviando ese férico cerrando el compromiso de juego con el empate. Y la definición fue en los penales donde inició Alberto Colman. Inició para Cerro malogrando el primer disparo. Robert ejecuta y anota el 1-0 para Olimpia. Miguel Recalde dispara y anota el 1-1. José Velázquez remata y convierte el 2-1 para Olimpia. Orlando Cantero ejecuta para Cerro y dispara mal. Marcos Ruiz remata y anota para Olimpia para el 3-1. Samu Ruiz dispara y convierte el 2-3 en el score para el conjunto de Cerro. En el último remate ejecuta Fernando Centurione para poder anotar la victoria de Olimpia quien fue el ganador de este clásico San Alfredo de la Copa Proguine Forre. Saluda al campeón Olimpia, al ganador de esta división del Superclásico San Alfredo. Saluda al campeón Olimpia, al ganador de esta división del Superclásico San Alfredo de la Copa Proguine Forre. Saluda al campeón Olimpia, al ganador de esta división del Superclásico San Alfredo de la Copa Proguine Forre. Podemos decir que somos muy unidos y estamos representando a un barrio muy populoso. Por suerte y gracias a Dios, nadie se le ha lastimado. Jugamos bien y más que muchas felicidades. Sí, las dos categorías, por suerte. Dale, gracias. Gracias, gracias.